Una lectura transversal En torno a los postulados del sociólogo y filósofo polaco Sigmund Baumann Es lo que ofrecen 12 artistas mexicanos y españoles en cartografías líquidas Exposición que se presenta en el Museo de Arte Carrillo Gil Lo que intentamos fue que un artista mexicano y un artista español Realizaran a partir de sus piezas y de su cuerpo de trabajo Que es totalmente sólido y compacto y contundente Realizaran una pieza exprofeso o que dialogara para visibilizar este tipo de conceptos Esto ha dado resultado a una conversación como muy coral Una especie de lenguaje interactivo casi entre los artistas Donde vais a ver que hay muchos puntos de conexión y puntos de fuga entre todos Que vais a ver más arriba Y donde empiezan a surgir conexiones muy interesantes entre ellos La exhibición seguía bajo seis ejes conceptuales Frontera límites, economía, sustentabilidad, historia archivo, redes comunicación y hábitat A partir de los cuales busca generar conceptos contemporáneos Y aplicarlos al pensamiento de Baumann y su modernidad líquida Y es una exposición que efectivamente elimina la experiencia del observador desde el objeto único Quiero decir que desmantela la experiencia moderna de la recepción del objeto artístico De tal manera que la exposición es una gran instalación compuesta de obras Que se refiere en directa y transversalmente a estos conceptos del filósofo O derivados del pensamiento de Baumann y su modernidad Con información de Manuel Bello e imágenes de Enrique Rivera Notimex